En Ocaña fue desarticulada la banda delincuencial Los Panas, dedicada al hurto de motocicletas en la zona urbana del municipio. De acuerdo a la información entregada por las autoridades, los integrantes del grupo intimidaban a sus víctimas con armas de fuego. En medio de un operativo, las autoridades del norte de Santander lograron capturar a seis integrantes de la banda delincuencial Los Panas, dedicada al hurto de motocicletas en la zona urbana de Ocaña. Fueron seis capturas por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado. Estos delincuentes se dedicaban a los hurtos en motocicleta. Los detenidos fueron identificados con los alias de Tito, Zombie, Zombie Menor, Ronaldo, Juanchito y Darwin, quienes empleaban la modalidad de atraco con armas de fuego. La Policía Nacional de Norte de Santander invita a toda la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se encuentran en proceso de audiencias concentradas.